El doctor Cruz Jiminyan atendió el llamado de la mujer de apenas 45 años de edad y que unas 650 libras la mantienen postrada en cama, donde apenas puede mover los brazos. Es decir, que ella desde el punto cardiovascular está excelente, pero tenemos que poner a rebajar. Se puede gestionar una bariátrica, pero en esas condiciones no. Hay que hacer la rebaja de por lo menos 100 o 200 libras. 100 o 200. Y es que aunque la mujer solicitó ayuda para realizarse una cirugía bariátrica, el galeno explicó las razones por las cuales considera que el procedimiento no es viable. Que reitero, Yadira Enríquez, del plan social, yo le pido que me envíe cinco fundas mensuales a la señora... Ella no se puede mover, tiene alguien que le puede cocinar, y yo me encargo lo demás, un pantalón. Segundo es comida, alimento. Y tercero, los medicamentos que traje, vitaminas, crema desinfectante, exoplasores, zinc para aumentar la depensa, vitamina C o hierro. Y date seguimiento. No te voy a dejar de sobrar. Gracias. Te lo prometo. Gracias. Ella va a venir acá en esta misma semana. Espero que Yadira Enrique me llame. Se le agradece de todo corazón. Y yo estoy seguro, es más, ella me envía mis fundas mensuales. Pero, me gustaría que se comprometa contigo. Y si no, yo te traigo de esas. Está bien, yo sé que sí. Pese a su afección, Cristina Jiménez Marmolejos mantiene sus esperanzas en resolver su problema para llevar una vida normal. Necesito comer, como lo debo de comer, y pesarme para ver si voy rebajando. Porque no lleva dieta, nada más sin pesarme, sin saber si yo estoy rebajando o no. Es como un seguimiento de alguien que me dé seguimiento. Y yo, yo rebajo, si me pongo un ejemplo, yo, me pongo y yo rebajo. Lo que es que esto, yo lo cogí fue con la celulitis, yo no la gorda, así. Puede, incluso que pensaba que era el elefantiasis porque me crecieron las piernas inmensamente. Entonces, detectaron que no, que no, que eso fue celulitis y se me quedaron así. Oye, una, la cita, la cita. Ahora, Cristina, ¿Cómo se siente después de la visita? Bien, bien, bien. Bien, porque sentí el apoyo. Tengo el apoyo, y me dijeron sí, te vamos a ayudar, y están aquí. Tras la visita, la mujer se le entregó medicamentos para apagar de peso, vitaminas y analgésicos para el dolor de las piernas. El doctor Cruz Jiminyan se comprometió además a mantener el contacto permanente con la mujer para llevar a cabo un tratamiento especial. Para Telenoticias, para mentes. Para mentes.